Considero que estoy al lado de una gran persona, por sobre todas las cosas. Lo vengo siguiendo desde hace muchos años, he estado en muchas reuniones, capaz que en su momento no me identificaba, pero yo sí me identifico ante la postal de un hombre que tiene la valía, la honorabilidad y al haber sido gobernador hay que escuchar a las personas sabias que tenemos y que tiene grandes valores en conjunción que hacen que haya sido su gestión excelente y que tenga los valores humanos por sobre todas las cosas. ¿Cómo anda Antonio? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está caminando esta provincia? ¿Qué recepciona de los santafesinos? Caminándola como lo hice siempre, con mucha pasión por lo que hago, con mucha tristeza por lo que me cuentan, porque la verdad que estamos en una situación mala en la provincia de Santa Fe. Hemos retrocedido en tantas cosas que habíamos logrado avanzar. Cuando les cuento y hago referencia a esa pregunta que usted me hace, es lo que les relato que me cuenta la gente. Los directores de escuelas, de hospitales, la policía, los empresarios. Si quiere empezamos por áreas, la educación. Ahora se pasa de grado de año llevándose ocho materias previas. ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes al futuro que no hay que estudiar? O qué estamos formando, ¿no? O le agregan una hora de clases, la 25, famosa, que no se da prácticamente en ninguna escuela, porque le han enterado la vida a los docentes y a la familia. No hay directivas claras. Se perdió el vuelvo a estudiar, que es el programa que habíamos recuperado a 42.000 chicos para la escuela secundaria. Cuando recorro los hospitales, los centros de atención primaria y la salud, la enorme preocupación de ver el descuido de las instalaciones. Se acaba de anunciar una noticia, ahora que desde febrero no le pagan a la droguería, no hay más entrega de medicamentos a la provincia. El LIFE, que le abastecía de medicamentos a todo el país, laboratorio provincial, está en crisis, con conflictos. ¿Sector productivo? Bueno, no se está al lado de la gente, ni de los medianos productores de la ciudad del campo, en particular con la sequía que han tenido, en lugar de plantarse frente al gobierno nacional, quedar bien con la presidenta y la vicepresidenta, pero en lugar de quedar bien con los chacareros para decir, bajen las retenciones, porque hay mucha gente que no puede volver a sembrar, o tiene que vender su herramienta para poder pagar los quintales fijos que arrendaba campo. Vengo de visitar parques industriales, polígonos industriales, donde no tienen energía para seguir creciendo, empresas que están instaladas u otras que se quieren instalar. La inseguridad ni hablar en las grandes ciudades. Cuatro ministros ya cambiamos de seguridad, 11 jefes de policía en la ciudad de Rosario, definitivo un gobernador que llegó sin planes, sin proyectos, sin gestión, donde no hay más nada en cultura, donde visitan los bomberos voluntarios en todos lados y no reciben dinero, donde voy a las instituciones con discapacidad y están mendigando para que la atiendan un expediente. No existe ningún evento cultural en la provincia para, en alguna medida, fortalecer nuestra identidad. No hay planes. Y esto se nota en cada uno de los espacios donde vamos. Nos lo van describiendo. La empresa de energía que tampoco tiene proyección. Hay un agravante que últimamente hay acusaciones cruzadas, incluso entre los propios partidos, y se tiran por la cabeza hasta quizás con mucha aliviantad el tema del narcotráfico. Se acusan de formar parte, se acusan de no combatirlo. Tremendo porque... Usted, digo, para usted es un tema sensible este. Pero claro que sí. Usted lo acusaron en algún momento como que había inacción de su gobierno. Y pusimos los que pusimos presos a los monos, a los bassi, a los húngaros, a los funes. Justamente. Ahora, el gobierno nacional de aquel entonces creía que hacía política tratando de destruirnos con esa acusación falsa, habiendo creado nosotros el nuevo sistema penal en la provincia, la policía comunitaria, la acción táctica, la policía de investigación, la agencia criminal, las cámaras de seguridad en las grandes ciudades, el ojo. Y todo eso fue un avance que fue disminuyendo año tras año el índice de delito y la narcocriminalidad. Asume Perotti y empezó todo al revés. Teníamos un plan que era el plan Abre, que era abordar en todas las ciudades con los barrios más carenciados, articular provincia y municipio, trabajar con el club, la vecinal, la parroquia, la escuela, dotarlo de la mejor infraestructura, abrir calles, luz y agua segura. Se eliminó ese programa también. Entonces digo, este abordaje requiere de ponernos de acuerdo, no de estar, como vemos en esta campaña, donde trae metodología de Buenos Aires que no existía en el Santa Fe, antes de agresiones, de desvalorizarlo al otro, de ataques personales. Digo, yo quiero confrontar proyectos. Estas cosas le hacen mucho mal a la política y hacen que la gente termine descreciendo la política. Justamente para cambiar toda esta realidad, tenemos ahora la herramienta del voto. ¿Cómo ve usted el tema de las internas? Justamente porque en lugar de debatir proyectos, ideas o programas, están como los candidatos criticándose, por decirlo de una manera, de unos a otros, en lugar de darle a la gente estas cuestiones, estas soluciones que es lo que se busca. Bueno, por eso yo le puedo decir a la ciudadanía que nosotros nos propusimos un plan estratégico, que lo cumplimos, desde BINER, mi gestión, la de LIFCHI, que tenía que ver con los grandes acueductos, que tenía que ver con los 11 hospitales que faltaban terminar dos y que todavía no se terminaron, lamentablemente, que tenía que ver con los centros de atención primaria de la salud, que tenía que ver con las rutas, que tenía que ver con los centros de atención primaria, con las escuelas, que hicimos 245 escuelas secundarias nuevas, 33 institutos terciarios nuevos, el apoyo a las instituciones, a los bomberos, que estuvimos presentes en sequía, que estuvimos presentes en inundaciones, digo, eso es tener un plan estratégico, que se fue cumpliendo en forma paulatina. Entonces, tuvimos una decisión política de llevarlo adelante, pero siempre con la gente, porque hacíamos asambleas ciudadanas, nos encontramos en las cinco cabeceras de las regiones, de los nodos, discutíamos los proyectos, los poníamos arriba de la mesa, siempre en diálogo con la sociedad. Yo no les voy a enseñar a un educador, no les voy a enseñar a un sanitarista, o a un industrial, o a un productor agropecuario, cómo se produce. Pero sí hay que darle facilidad de parte del Estado, ayudarlos, estar al lado de ellos. Bueno, esto fue lo que hicimos. Bueno, lo que, por ahí, uno charla con referentes de lo que es la parte pública de la provincia, y le digo la verdad, nos dicen que extrañan cómo se trabajaba anteriormente. en la cuestión integral. O sea, no solamente que el doctor le solucione el problema al paciente, o el ministro a las distintas entidades de salud pública, le da la respuesta y nada más. Sino que se ve también la parte psicológica, los caminos como hay para llegar al instituto. O sea, hay una parte integral que se utilizaba antes y ahora vemos que no. Entonces, por ahí te dicen, cómo gustaría, te dicen cómo extrañamos, ¿no? Cómo extrañamos lo que pasaba. Pero usted dijo, ahora se ve una campaña fuerte a través de los medios, donde se polariza, y eso que ustedes ya han hecho, que realmente ha dejado huella, ¿cómo hacer para revitalizarlo otra vez? Ante esto que usted dice, que la gente mira esto, viste, que... Mire, me preguntan siempre sus colegas, ¿cuál va a ser su primer proyecto? Yo digo, el primer proyecto es el diálogo y el encuentro. Si nosotros no volvemos a eso, porque se ha roto el diálogo. Se ha roto el diálogo entre el poder y se ha roto el diálogo entre el Estado y la sociedad civil en todos sus aspectos. Entonces, esto hay que recuperarlo. Unas provincias se levantan entre todos, cada cual desde su rol. Y en esto yo creo que es tener experiencia suficiente, porque también les recuerdo que debe haber sido el único gobernador del país que gobernó con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en manos de la oposición. Pero que jamás discriminamos a un presidente como un alo intendente o un senador por ser de otro signo político. Entonces, se habrán cansado ustedes de vernos nosotros en territorio. A Hermes, Liner, a mí o a Lechie. Siempre con la gente, siempre buscando las soluciones, siempre tratando de encontrar un acuerdo, a veces planteando las dificultades para poder resolverlo, como fue el caso de seguridad que nos dejaron solos. Porque también les recuerdo que la presidenta de la Nación, al gobernador de Santa Fe, no a Antonio Bufastia, al gobernador de Santa Fe, no lo recibió nunca, en cuatro años de pedirle una reunión. Entonces digo, así se construye. Se construye con diálogo y con encuentro, que es lo que le falta al país. Y teniendo cuatro o cinco políticas de Estado que sean inalterables desde el transcurso del tiempo. Los dos derechos básicos que hablaba, porque sin salud y educación no hay sociedad que pueda desarrollarse en el mundo. Abordar el tema de la ciencia y la tecnología al lado del sector productivo, el medio ambiente y abordar este tema de la inseguridad que tanto nos aflige entre todos. Nación, provincia, municipios, justicia federal, justicia provincial, las políticas sociales para darle expectativa a los jóvenes, volver a tenerse el programa que era Mi Tierra, Mi Casa, donde pudimos hacer 12.000 lotes urbanizados, cordón cuneta, la vereda, el arbolito y el pilar de la luz, un lote de 8 por 30 que entregábamos a la gente con 10 planos para que eligieran uno, le hacíamos el cimiento hasta la capa aisladora y después cada uno fue levantando su rancho. ¿Cómo pudo? Con un amigo, con un familiar, con mano de obra propia, con un crédito. Esto es tener propuestas y respuestas concretas para la gente. Doctor, y en el marco de esta situación, el gran frente de frentes del que se ha hablado oportunamente, también con muchos roces entre los candidatos. Digo, me da algo muy parecido a lo que pasa en la Nación. Digo, cuando parece que la oposición está acariciando el poder, hay algunos roces internos que lo hacen tal vez alejarse. ¿Usted es un hombre de experiencia en ese tema? ¿Cómo ve este tema? Ese roce vino de Buenos Aires a agredir y a injuriar a otros candidatos. ¿Y quién lo instaló? Los que vinieron, no quiero hacer un hombre porque yo no quiero entrar en esa polémica. Pero digo, no era una práctica común en Santa Fe. Y entonces digo, la gente que observe, que mire, quién está permanentemente tras estas cosas, con acusaciones que son degradantes, falsas. Bueno. Cuando... Ya hemos tenido varias de esas cosas. Cuando dice por ahí que uno escucha habitualmente eh, pero es un lado o el otro. No, no hay otra. No queda otra. Ahora creo que hay un ejemplo claro de lo que pasó en Santa Fe. O sea, se puede tener un gobierno distinto. No digo nada, nada es perfecto. Por eso es contra, pero había unas señas de Santa Fe que se puede trabajar como usted dijo, hablando con la oposición, con una cámara en contra, sin embargo, con diálogo. Habría que buscar esas señas, no sé si me parece, ¿no? De lo que había pasado hace tiempo atrás para la gente que se pregunta, hay, no hay más salida, es uno, o es Kirchner, o es Macri, hay, hay salida. Hay salida y guarda que si no la practicamos, nos va a ir cada vez peor. Claro. Entonces, no seguir insistiendo por el mismo camino. Nosotros no podemos, digamos, ya hablando de la macroeconomía, si usted quiere, no podemos una vez cerrar la importación y después abrimos la importación. Tomemos una medida, en lo que sea en el tiempo conducente. Fíjese, Chile o Uruguay cambian gobierno de izquierda o de derecha. Podrá haber matices en lo social. Ahora, los uruguayos siguen con la transferencia de la carne y exportan más carne que nosotros, teniendo un país chiquitito. Los chilenos tienen más exportaciones en la cría de salmones en cautiverio que nosotros exportando carne. Y estaba la izquierda o la derecha ahora vuelve la izquierda y sin embargo... Tienen otras desigualdades. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso dije lo social. Pero la política del país sigue siendo la misma. Entonces, la distribución hacia adentro depende de los gobiernos. Pero entonces, política exterior es siempre la misma. Nosotros en política exterior somos amigos de este, después enemigos del otro. Hay que ponerse de acuerdo en cuatro o cinco cosas, no en cincuenta. Sí.